En el capítulo final del desafío The Bot se vivieron muchas emociones con la reunión de todos los concursantes para apoyar a las dos mujeres y los dos hombres finalistas, recordaron lo vivido y les enviaron mensajes positivos para la última prueba a Valkyria, Alexa, Juan Pablo, Zeta, bueno, antes de que comenzara la prueba final se entregaron unos premios adicionales al desafiante más aventurero y a la mujer y hombre más humanos de todo el juego. Los ganadores fueron Zeta, quien se llevó una moto, Valkyria y Oquendo que se llevaron 50 millones de pesos cada uno. Luego llegó la prueba definitiva para las mujeres Valkyria derroto a Alexa, un hombre, una final reñida entre Zeta y Juan Pablo dejó al llanero como el vencedor. Valkyria y Zeta fueron los ganadores del desafío The Bot y las reacciones de los televidentes no se hicieron esperar. Y aunque Juan Pablo no ganó, definitivamente se ha podido ver reflejado en las redes sociales que definitivamente sí era uno de los más queridos por todos los televidentes, tanto así que muchos han mostrado su molestia porque Zeta haya ganado. Definitivamente puede que Juan Pablo no se haya ganado el desafío, pero sí, se ganó el corazón de muchos de los seguidores de este reality que sí lo ven como su ganador. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan de esto?